Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hoy en día hay un españolismo racio, ignorante, racista, totalmente de lo peor que hay. Y no solamente en la derecha, ese racismo, ese españolismo, ese no saber reconocer lo que fue el imperio español, la desgracia que fue para los pueblos, para todos los pueblos, incluidos los del Estado español. Es ese racismo que está en la derecha, pero también está en la izquierda, como estamos viendo en muchas organizaciones. Se dedican hoy en día a querer hacer ver que España o la corona de Castilla en ese momento llegó a América, a civilización, llegó a la lengua, a todas esas tonterías que van diciendo, que todo lo que llevaron eran buenas. No. Y sin embargo, por ejemplo, no se habla de algo que llevó también España. Y ya no en el siglo XV o XVI, sino en el siglo XIX, finales del siglo XX. España llevó un invento que no lo había hecho nadie hasta el entonces. Un invento importantísimo que no lo entiendo porque a los españoles ya saben lo que les gusta, hablar de sus victorias, de fútbol, de otros, y llevarlo a todos lados. Bueno, ese invento español fue en los campos de exterminio, fue en los campos de concentración. El primer campo de concentración de la era moderna estuvo en Cuba. Lo llevó el Estado, el Reino Español, el Reino Borbónico. Y lo llevó en 1895. Concretamente, el morirá siempre, no, el valeriano Guayles, Guayles, que tiene un nombre en Madrid, además tiene un nombrito puesto por el gobierno que lo hizo. Llevaron a cientos de miles de cubanos, de campesinos cubanos, a un campo de concentración. ¿A concentrarlos para qué? En unas condiciones deplorables, sanitarias, sin apenas posibilidad de alimentarse. ¿Para qué? Para que no tuvieran relación con el ejército libertador cubano. Ya sabéis, los famosos manvises, ¿no? Y demás. Y llevaron a cientos de miles. Y murieron, y si veis la foto, no tiene que envidiarle a los campos de concentración, las fotos que hemos visto de Hitler y los campos de concentración y demás. Se habla de que murieron entre 300.000 y 600.000 cubanos, exterminaron esos campos de concentración. Eso lo llevó el Reino Borbónico y lo llevó esto que llamamos España. Y bueno, termino. Fui terminando. Desde mi organización Nación de Luz y también desde los centros de luces del pueblo, este objeto, solo venimos de Almería, pero sé que también el Playa Infante y también de Granada, puedo hablar en nombre de ellos. Estamos muy contentos de haber apoyado con esta brigada que se vaya a llevar a Cuba y que, bueno, recogiendo material sanitario, recogiendo material escolar y demás. Yo creo que a Cuba, a los cubanos no le podemos pedir más. Es que no se le puede pedir más. Llevan 65 años. En unas condiciones, pues ya sabéis, no vamos nada, lo conocéis todos y todos. Entonces, no le podemos. Igual que al pueblo palestino ya no se le puede pedir. Me lo están dando todos. Lo único que tenemos que darlos es aquí. Y como dicen muchas veces ellos, los propios palestinos, a mí me han dicho algunos, y como yo creo que deben de pensar también en el revolucionario cubano, nuestro trabajo hay que seguir haciendo, hay que ser solidario, hay que llevar alimentos, denunciar lo que... Pero la mejor manera de ayudar al pueblo palestino, al pueblo cubano, es haciendo aquí la lucha, es resistiendo aquí la resistencia obrera y popular. Es hacer la revolución de una coñetera, lo que es aquí. Y iniciar ese proceso que ya estamos diciendo y que hay que llevarlo a cabo, es lo fundamental para realmente mostrar una solidaridad y hacer que esto cambie. Entonces, en ese camino, nosotros en concreto, nuestro camino va hacia luchar por una república andaluza, una república de trabajadores y trabajadores. Cada uno lo podéis decir como queráis en la república, que me enseñéis los demás, pero creo que es el camino, la única manera de realmente ser solidario con Cuba y con Palestina y el resto de los pueblos. Y nada, agradeceros mucho que nos hayáis invitado a este acto y nada, que hasta la victoria siempre. Nos podemos hacer. Gracias. 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 Gracias.